No pensaba que iba a llegar hasta aquí, bueno acabo de sufrir una posible funa y un strike de youtube. Ya sé que un momento de nuestra vida nos gustó esquividito y let pero también lleguamos a un momento que nos dejó de gustar pero yo creo que a la mayoría de subs míos le gusta y otros no en mi parte no me gusta. Pero un niño de entidad anónima me respondió que no a un comentario de burla a los esquividis pero yo le respondí algo grosero y lo lamento pero esquizo se escribe con z no con s. Algo que pasó es que se burló que yo me invente la palabra esq y z o esquizo pero ya media latan se sabe la palabra pero denme mucho apoyo para que no me funen y no me metan un strike.